Buenos días, Anacleto, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal la noche? ¿Has pasado buena noche? No te pudo meter en la piscina del otro día, ¿eh? Además, ya te he puesto hasta nombrito. Así que cuídate. Tengo un beso. Hasta luego. Pero bueno, nene, ¿qué haces aquí? ¿Qué pasa? ¿Ha salido del nether, a que sí? Ahí, la madre que me trajo, que se me ha colado del nether aquí, el niño demonio. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué te vas a esconder ahí debajo de los árboles? Bueno, si ahí estás bien y estás a gusto, yo te dejo estar ahí. Vamos, como vengan tus padres, como vengan tus padres, la vamos a tener. Bueno, como la otra granja no valió para nada, vamos a destruirlo todo. Vamos a ver, empezarlo desde cero, porque vaya desastre de granja que hice. Vamos a empezar con los cajones. Y encima de este cajón, pues ponemos otro cajón. ¡Hoy va! Se me ha dado la vuelta, me cago en todo. A ver, ¿para qué? A ver, se me abre el cajón. A ver, ahora. Ahora. Perfecto. Una tercera fila de cajones. Este y este. Perfecto, tres. Para que tú lo que vayas pescando, vaya adentro. Y aquí arriba, elegantemente, vamos a poner una tolvita que vaya conectada a los cajones. Así. Ahí, ¿lo veis, no? ¿Qué está conectado? Todo conectado. Tolvas conectadas, cofres conectados, todo conectado. Voy a empezar a rellenar esto un poquito, para dejarlo todo curioso. No sé si estoy tapando de más, ¿eh? Pero bueno, no sé si estoy tapando de más. Y aquí vamos a hacer una escalarita que va a ser nuestra salida. Esta verás cómo funciona. Esta va a funcionar sí o sí. Muy bien. Esto por aquí. Esto por allá. Vamos a terminar de rellenar esto. A ver, un poquito más de tierra. Rellenado. Bueno, esto va a ser trabajar, ¿no? También hay que descansar un rato. Bueno, vamos a continuar con nuestra granjita de pesca. Hola, partita. Tengo los materiales. Muy bien, mira. Cogemos una vallita, ¿vale? Le damos a agacharnos. Y, ¡pop! La ponemos dentro del medio de la tolva. ¿Ok? Siguiente paso. Poner una placa de presión justo ahí arriba, ¿vale? Le vamos a abrir esto un poco. Y ahí vamos a poner una cajita de música, ¿vale? Si no funciona con una cajita de música, se pone un cofre normal. Y encima, pues ponemos algo para que no se pueda abrir. Le damos un poquito esto. Así mismamente. Habrá que gastar tierra, ¿no? O mejor esta parte interior, para que pueda yo entrar. Y perfectamente llegar a los cofres. Y aquí ya me salgo ahí en el techo. Este techo no me gusta. Vuelvo para casa, que se me ha olvidado algo importante. Para no variar. Siempre se me ha olvidado algo. Cristales. Muy importante. Y nos volvemos para la granjita. Corta. Vamos a hacer una construcción aquí alrededor. Mira, el agua va aquí, ¿vale? Ahí. Ahí va el agua. Y el agua cae justamente abajo. Y justamente ahí, aquí encima, ¿vale? Nos agachamos un poquito y ponemos esto. Una puertecica de esas. Pero los pies tienen que ponerlos encima del cajón ese, ¿vale? Sí. La puerta mejor aquí. Así, para que nuestra granja de pesca esté protegida de los bichos. ¿No ha dicho esa puerta ahora? No se me abre. No se me quiere abrir, ¿eh? Madre que le ha parido la puertecica. Bueno, pues sí importa. Pues venga, vamos a probar nuestra granjita de pesca. A ver qué tal funciona. ¡Uuuh! ¡Cómo la vamos a poner! Vamos a ver. Bueno, primero voy a hacer el tejado. ¿Vale? Voy a hacer el tejado primero. Hemos dicho que lo vamos a hacer de cristal. El tejado de cristal. Y este cristal. Ah, toma por culo. Pues ya tenemos nuestra granjita de pesca. Lo que tenemos que hacer es ponernos por aquí, ¿vale? Apuntar a esa parte. Le damos al botón derecho. Y esto, ¿qué le pasa? Me cago en todo lo que se menea. A ver, otra vez. Voy a probar otra vez. No, no. No va, no va, no va. Se tiene que quedar automáticamente haciendo ese movimiento. No, esto no funciona, ¿eh? Me cago en todo lo que se menea. Lo toca arreglar, ¿eh? Por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin. Mira, lo que yo he sido cambiar la caja de música por un cofre normal, ¿ves? Y ahora va. Menos mal, macho, menos mal. Si la queréis hacer en vuestra casera, sabéis qué tenéis que hacer. meteros en el vídeo, ir pausando y descubriréis cómo hacer esta pedazo de granja de perro. Y suscribiros, ¡qué gratis! ¡Me voy a poner las botas! Me cago en día que tengo un creeper ahí con mis abejas. Verás tú. Verás tú el creeper. Dos plotes, ¿eh? No explotes. Uf, a ver qué he pescado. Vamos a ver qué he pescado. Tenemos una caña de pescar con suerte marina. Muy bien. Bueno, he cogido y he conseguido dos cañas de pescar. Buenas etiquetas y monturas. Madre mía, qué bien, qué bien. Qué bien, qué bien. Esto lo que yo quería. Tiene maldición de esa desaparición la caña esta. Me cago en diez. Esa maldición no me gusta nada. Voy a poner el creeper. Mira. ¡Oh, sigue ahí! ¡No explotes, no explotes! Quieto, 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 quieto. Te voy a traer gatos, ¿eh? Te voy a traer gatos aquí y te vas a enterar. Os voy a plantear aquí el nenúfara aquí. En mi charquita primigenia. A ver. No, así parece que no se pone. ¡Uy, qué bonito ha quedado! Ese creeper. Me fío menos del creeper ese, verás tú. La que me va a liar. ¿A quién le pongo esta montura? ¿Quién quiere una montura? ¿Quién quiere una monturita? ¿La quieres tú? Pues para Gapito Segundo. Tú vas a ir a Gapito Segundo, ¿eh? Te voy a hacer la etiqueta ahora mismo. Ahora vengo. Me voy a mejorar esta caña. Las faenas que tiene lo de la maldición. Ya verás tú si me desaparece la caña. Y esta la voy a juntar con esta que no tiene nada. Bueno, algo tiene. Mejor la otra, pero bueno, con lo de la maldición. Uf, la maldición esa. Toca aprovecharla antes de que desaparezca. Me voy a hacer la etiqueta del señor Agapito Segundo. Ahí la tengo. Y se la voy a poner en el caballo en breve. ¡Allá que voy! Agapito, ya tienes aquí tu etiqueta. Allá que voy. Pues ahí tiene usted. Bautizado Agapito Segundo. ¡Ole, ole! A los demás ya os pondré el nombre. Poco a poco, ¿eh? Y bueno, ¿qué os ha parecido? Mi granja de pesca, ¿eh? Brutal, ¿eh? Creeper parece que sea más cholla. La granja de pesca me ha quedado guay, ¿eh? Voy a coger una caña de pesca de estas encantadas y voy a pillar todo lo que pille. Voy a pillar un montón de cosas. Voy a pillar libros, voy a pillar monturas, etiquetas, de todo. Ya lo veréis, ya lo veréis. ¡Madre mía! ¿Cómo me voy a poner con la granja? A pescar que me voy... Eh... ¿Qué hago yo con diamante? ¿Qué hago yo con diamante? No, no, voy a guardarlo, voy a guardarlo. Yo pescar en mi super máquina de pesca con diamante. No, no, voy a guardarlo. Diamantito a buen regalo. Y ahora sí, listo para la pesca. Vamos que nos vamos. Ya nos estamos yendo. Aquí tengo que hacerme una vuelta, ¿eh? Pero bueno, mientras tanto, picamos un poquito y para adentro. Y aquí voy a poner las dos rocas y a pescarse. A ver, eh... Muy bien, importante, Emilio. Importante. ¿Cómo te vienes a pescar sin caña de pesca? ¡Cago en tién! Tú te harás que irme a pescar sin caña de pesca. Tengo que aprovechar la de la maldición. Así que me la llevo. ¡Preparadito! Ahora sí, ahora sí estoy listo. Vamos a ello. Vamos que nos vamos. Vamos que me estoy yendo. Vamos que estoy llegando, que estoy llegando. ¡Ay! Un par de piedrecitas. Y hala. A pesca se ha dicho. Ya sabéis. Se dais aquí. Pulsáis. Que se queda así como que no quiere la cosa. Le damos a F4T. Y ya está. Ya puedes untar la mano. Dale like y suscríbete si te gustó la granja de pesca. Ocho hojas después. ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Madre mía lo que me ha dado la granja, eh! ¡Mira, mira, 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 chicos! ¡Mira qué libros! ¡Mira qué libros que tengo! Pero no solo eso. Tengo ocho etiquetas. ¿He visto las monturas que tengo? ¡Uf! Tengo para montar todos mis caballos. Me ha gustado, me ha gustado. De las mejores cosas que he hecho en la serie, eh. ¡Uf! Y mirad el nivel. Nivel 44, eh. Estaba en el 9. He pillado 35 niveles. Y vamos, que esto es pica pica, eh. Esto es pica pica, vamos, que voy a pescar otra vez. ¡Vamos, que ya es de noche! A ver lo que pillamos. ¡Onda, mira, tres libritos más! Muy bien, para la colección. Pues tres libros que me llevo para el inventario. Para luego guardarlos. Muy, 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 muy. Otra montura más por aquí. Y otra más. Y cinco etiquetas más. Pues venga, para adentro las cinco etiquetas. ¿Onda, esos pajarracos? Pues es que ese macho de noche, macho. Tiene pinta en peligrosas, eh. Yo ahí fuera no salgo. Me voy a obligar a seguir pescando. ¿Por eso que te digo? Porque voy a seguir pescando, ¿sabes? Que de esos pájaros no me fío ni un pelo. Me está dando un canguelo de verlos. Me está dando un canguelo de verlos ahí dando vueltas. Que pasa que me han echado el ojo, eh. Fuera, fuera de aquí. Anacleto, si bajan, te los cargas. Venga, bajad. Si tenés huevos. Claro, estáis anacletos ahí con los brazos en alto. Venga, bajad. Valiente. Madre mía de libros que he pillado. Madre mía, cómo renta, cómo renta, macho, esta granja, eh. Uf, espectacular, eh. Muy recomendada. Suscríbete, que es gratis. Ay, bien colocaditos mis libritos. Vamos a gastar estas etiquetas y vamos a nombrar por lo menos al cerdito y a uno de los caballos. A ver, mi única hembra. Chocolate. Vale. Pues venga, le voy a poner ya el nombre al cerdito. Vale, le voy a poner Esparta, que fue el nombre que dijo mi hijo. Y ya está. Esparta. Me gusta más Espartita, ¿no? Pero bueno. Pues venga, vamos a poner las etiquetas a los animales. Voy a empezar con el cerdito. Esparta, ya tienes tu nombre. ¿Ya vas a tener el nombre? ¿Ya vas a tener el nombre? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estás metido, eh. Pero para, sí que enfadado. Queda poco. Queda poco. Esparta, te lo juro. Queda muy poquito para que tengas tu propia casa. Esparta. Y la otra etiquetita se la vamos a poner a nuestra yegua. Y nuestra yegua, así pinto, pinto, golgorito, pues va a ser... Pues no sé cuál. ¿Cuál será la hembra? ¿Cuál de la dos es la hembra? No. Este tiene pinta de hombre. Esta tiene pinta de hembra. Sí, señor. Chocolate. Ahí la tenemos. Vaya pedazo de yegua. Ahorita todos los cuatro que hembra tenemos aquí. ¿Quién quiere una montura? A ver, chocolate. Ahí la tenemos. Con su monturita. ¿Quién quiere otra montura? A ti, que todavía no tienes nombre. También te pongo montura. ¿Quién quiere la última montura? ¿Tú? O venga. Una monturita para ti. Ya puedo montar cualquier caballo. Madre mía, cómo renta. Cómo renta la granja, ¿eh? Bueno, chicos. Voy a ver el resto de animales. Voy a ver, voy a ver. Hola, vaquitas. A ver, ¿cómo está Clementina? Clementina, ya mismo te voy a juntar con Esparta. Aunque mira, este podría ser vuestro nidito, amor. Pero no, mejor os lo voy a poner en otro sitio. Caparazón de noctilo. ¿Para qué va a dar el caparazón de noctilo? Oye, ponédmelo en comentarios. ¿Para qué vale el corazón de noctilo, please? Voy a respirar. Pues mira, este cajón ya no lo vamos a necesitar. Monturas colocaditas. Y aquí voy a poner el otro cofrecito, sí. Aquí al lado. Bah, se me ha olvidado quitar la alfombra. Me cago en todo. Ahora sí, la alfombra, la verdad es que bien. La voy a colocar. Ahí tenemos. Cofre doble. Para mis lapos y lazulis. Y las demás cosas. Voy a poner el estandarte aquí en la pared. Voy a poner, por ejemplo, aquí. Esto por el sitio. Muy bien, ¿no? Queda bien. Uy, esa araña ahí encima. Cuidadito, araña. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Dale like. Si no lo habéis dado ya, suscribiros. Si no lo estáis, que es gratis. Y a mí me ayudáis un montón. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chau. Chau. Gracias por ver el video.